María Jesús se puso al frente del taller de trajes de Yanis Caiporruano hace ahora 10 años cuando su madre, Josefina Fernández, tomó la decisión de jubilarse, aunque siempre está presente para continuar transmitiéndole su experiencia con esto de la indumentaria tradicional. Su hija aprendió a confeccionar los trajes de Yanis Caiporruano cuando solo era una niña. Yo siempre cosí. Yo me acuerdo que cuando era más chica todavía no tenía mi madre tantos trajes. Antes de salir, por ejemplo, con los amigos tenía una tarea de fleco. El taller de Josefina Fernández está localizado en un pequeño garaje de la aldea de Cue, pero las intenciones de su actual propietaria son las de establecerse definitivamente al pie de la carretera de la localidad Yanis Caiporruano. Se trata de un local mucho más amplio y más luminoso para darle mayor protagonismo a los más de 300 trajes que atesora después de tres décadas cosiéndolos artesanalmente. Estamos haciendo una tienda nueva. Aquí estamos ya un poco, vamos, un poco, no sé, no sé, queda pequeño y yo creo que ahí en la tienda nueva va a estar todo. Se van a ver mucho más los trajes, se van a lucir mucho más. El negocio del alquiler de los trajes de Yanis Caiporruano siempre les ha ido bien gracias a la gran cantidad de festejos que se celebran a lo largo de todo el año por toda la comarca oriental asturiana, pero cuando estalló la pandemia se quedaron sin ningún tipo de ingresos por la cancelación de todas las fiestas durante los dos últimos veranos. Alquilar muchos trajes, para algunas fiestas muchísimos trajes, a no alquilar nada, a no tener ningún ingreso. María Jesús solo recibió 1.500 euros de ayudas públicas por ser autónoma, por lo que decidió crear una nueva marca de ropa para mantener a flote su negocio durante la crisis del COVID-19. Bajo la marca Bálame, una palabra extraída de las primeras estrofas del baile del pericote, confeccionó camisas de porruano para uso diario, bolsos y mochilas que combinan las telas de los trajes y las cintas de terciopelo, camisetas con corales bordados y hasta sudaderas con el tradicional símbolo de los trajes de porruano estampado. Me hagan muchas ganas de hacer algo con los dibujos de la chaqueta de porruano, me parecen unos dibujos muy guapos, muy vistosos. Y anduvimos mirando a ver qué hacíamos y al final salieron unas sudaderas con el dibujo de Robles, que también tienen por la espalda, como tiene la chaqueta de porruano. María Jesús confía en que poco a poco vayamos recuperando la normalidad para que sus tradicionales trajes de llanisca y porruano vuelvan a lucir por las fiestas de toda la comarca oriental asturiana. ¡Gracias! 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 Gracias.